Y el premio ATVC es para... ¡CCC Noticias! ¡Compañeros, invito a charlados! CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. ¡CCC Noticias! Canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. ¡CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados! ¡Felicitaciones! El premio ATVC es para CCC Noticias, compañeros. Claudio Maley, ministro de Seguridad, se mantienen las restricciones vigentes. Rodolfo Caranza, secretario de Gobierno, aumentarán los controles en accesos a San Miguel de Tucumán. Walter Ziegler, titular de la Cámara de Salud Mental y Adicciones, se está trabajando la contingencia para la situación epidemiológica. Gabriela Coronel, Cámara de Comercio, FED, es un anhelo que podamos extender los horarios. Incendios forestales, retornaron los bomberos y brigadistas, se reactivaron algunos focos durante el fin de semana. Nuevo banderazo, manifestaciones en todo el país, en Tucumán se concentraron frente a casa de gobierno. José Áscarate, legislador provincial Unión Cívica Radical, afirmó que Macri terminó las casas de Loma de Tafí. Estela Maris Córdoba, titular del Instituto Provincial de la Vivienda, reactivaron varias obras de viviendas. Leandro Ramallo, ONG Gotitas de Ternura, alimentan a 3.500 personas todos los días. El Comité Operativo de Emergencia de Tucumán comunicó que la modalidad de restricciones para la circulación se mantendrá igual a la normativa resuelta la semana pasada. De lunes a viernes, las personas podrán circular entre municipios entre las 7.30 y las 18 horas. A partir de entonces, y hasta las 23.30 horas, solamente podrán circular entre jurisdicciones las personas que pertenezcan a tareas esenciales. Entre las 23.30 y las 7.30, la circulación no está permitida. Sábados, domingos y feriados, la restricción de movimiento entre jurisdicciones aplica desde las 15 horas. La medida que se toma a nivel nacional es una medida a nivel genérico y después en cada jurisdicción también, sin desviar esa medida en general, también debemos adecuarla para cada jurisdicción. Lo que hacemos con la provincia, tomamos del COE una resolución, ¿no es cierto?, con una medida genérica a nivel provincial, con la habilitación de que cada municipio o comuna pueda adecuarlo a la funcionalidad de esa jurisdicción, ¿verdad? Por eso era necesario llevar adelante esta reunión para aclarar eso, darle tranquilidad también a los municipios para gestionar todas las decisiones que ha tomado el COE. Los negocios van a ser difusinados, los restaurantes van a ser difusinados, los gimnasios, cuando venía escuchaba justamente que los gimnasios estaban prohibidos. Nunca hablamos nosotros de prohibir la actividad del gimnasio, todo lo que sea práctica de modo individual, no agrupar o de contacto, ¿verdad? Entonces sí va a seguir suspendido todo lo que es las celebraciones festivas, reuniones de personas, celebraciones religiosas, todo lo que genere el uso de los espacios públicos, como las plazas, los lugares de esparcimiento, como veníamos haciendo. Todo aquello que cumple las actividades esenciales o indispensables, que ya fue considerado por Nación, deben requerir los permisos a la página de la Nación. Los que fuimos habilitando en la provincia y que son netamente de acá, de la provincia de Tucumán, los hacemos a través de la página del COE. Pedimos a la sociedad ese acompañamiento y esa responsabilidad, convicción de que si no hay necesidad, no hay una urgencia, una emergencia, no salgamos. Rodolfo Caranza, secretario de Gobierno de San Miguel de Tucumán, explicó el contexto de la capital respecto a las medidas tomadas por el Comité Operativo de Emergencia de la provincia y adelantó algunas de las medidas de seguridad que se tomarán en el municipio. Estamos en una fase de restricciones donde las actividades que están autorizadas, entre ellas la gastronomía o los gimnasios, pueden seguir abriendo sus puertas y ofreciendo sus servicios con los protocolos aprobados. La única restricción que se incorpora es la que empezó a regir el fin de semana pasado, que consiste en restringir la circulación intermunicipal, los fines de semana y feriados a partir de las 15 horas y el resto de los días de semana a partir de las 18 horas. Para eso, las personas que tengan que trasladarse de una ciudad a otra por cumplir trabajos esenciales dentro de los establecidos por el decreto, tienen que gestionar una autorización que es una declaración pura, de ellos mismos la generan y la imprimen en la página de CODE Tucumán. En estos momentos se está llevando a cabo, a partir de las 18 horas, a hoy, nueve puntos de acceso a San Miguel de Tucumán, los cuales se van a ir acrecentando, incrementando, a medida que nos va a hacer que por fin de semana, fin de semana, por tradición, puede que haya mucho movimiento en relación a las actividades del día de marzo. Agregó que en espacios públicos y en el microcentro se controlará el uso correcto de tapabocas, así como también la práctica correcta de la distancia social. El titular de la Cámara de Salud Mental y Adicciones de Tucumán, Walter Ziegler, se refirió a la reunión del Comité Operativo de Emergencia de esta mañana y a la situación del Sistema de Salud de Tucumán con el aumento de casos positivos por COVID-19. Las medidas preventivas han ido pasando por diferentes tipos de situaciones. Y hoy por hoy es importante analizar lo que está pasando en las casas, lo que está pasando en los hogares. Razón por la cual nuestros adultos mayores, que es algo que nos preocupa dentro de nuestras políticas públicas, son los que en estos momentos están ocupando nuestras terapias intensivas, que no han salido, que han respetado las medidas de aislamiento, pero sin embargo han recibido en algunos de los casos contagios por parte de sus propios integrantes de la comunidad. Para definir un sistema de salud con calidad no se trata únicamente de definir o de establecer lo que pasa con el número de camas, los recursos físicos, sino también lo que tiene que ver con el personal de la salud. Y el personal de la salud en estos momentos también somos los que más expuestos estamos. Hay personal de la salud que están aislados, de licencias, otros que están en tratamiento por el COVID. Lo cierto es que aún no está colapsado el sistema de salud pública, el privado quizás sí. Porque acá es una cuestión que estamos analizando desde hace tiempo y gracias a la intervención del COVID, de la Defensoría del Pueblo y una serie de tratativas que se han hecho entre el Ministerio de Salud y clínicas y sanatorios privados, es que hoy pacientes con obras sociales están siendo asistidos en las clínicas privadas. El sistema sanitario, como sucede en todas partes del mundo, se puede llegar a colapsar. El desgaste está, el estrés está, razón por la cual nuestra señora ministra ha establecido claramente un sistema de cuidar al que cuida. Estamos en este momento con apoyo por parte del psicólogo a todo el trabajo. El personal de la salud que se encuentra en las unidades de atención crítica. Desde la Cámara de Comercio esperan poder ampliar los horarios de atención de los locales hasta las 20 horas con motivo de la festividad por el Día de la Madre. La verdad es que es un anhelo que nosotros podamos extender los horarios. Los acuerdos todavía no llegaron, sé que también hay diálogos con la Federación Económica y el sindicato, y obviamente tienen que respaldarlo el COE. La presidenta de la Cámara de Comercio, Gabriela Coronel, dijo que espera que se mantenga este horario incluso después de la festividad para así ayudar a la situación económica y de salud. Nosotros celebramos que podamos seguir abiertos, que eso es fundamental. Celebramos que obviamente hay una restricción a nivel interjurisdiccional. Esperamos que cumplamos con los horarios que nos piden en esta situación, como para ver si hay un efecto de cambio, poder bajar un poco la curva de esta situación. Entonces, bueno, obviamente estamos como tratando de cumplir esta situación y obviamente comprometernos a nivel sanitario, a nivel epidemiológico y con todas las medidas que conllevan esta situación. Pero sí, como vos dices, sí, lo vivimos con un estrés y mucha angustia porque no podemos cerrar nuestras puertas. No fue un fin de semana tranquilo para quienes tienen que luchar contra los incendios en Tucumán. Lo primero por resaltar es la tarea que están realizando en el límite con Catamarca cuatro aviones hidrantes que desde hace una semana trabajan en el Cerro Quico para evitar que las llamas avancen sobre las plantaciones de citrus del lugar. Según datos oficiales, miles de hectáreas ya fueron arrasadas por el fuego en su mayoría pastizales de altura y ahora lo que se quiere evitar es el avance sobre la zona selvática. Además, también en San Javier volvieron a trabajar bomberos y brigadistas desde tierra como desde aire en la zona de San Agustín donde se reactivó el fuego. En tanto, en el Cadillal, según afirman desde Defensa Civil, todo está controlado y se trabaja en guardia de cenizas. Las condiciones climáticas favorecen la fácil propagación de las llamas pero no hay duda que la mayoría de los incendios son consecuencia de la mano del hombre que de manera intencional o por descuido lo generan. Tucumán se sumó a las movilizaciones realizadas en las principales ciudades del país ayer en la tarde. En la capital, como en el interior, fueron importantes las caravanas de autos y de vecinos que eligieron protestar por diversos motivos. En San Miguel, la concentración principal se realizó frente a Casa de Gobierno. Allí se pidió por justicia independiente por el fin de la cuarentena, como ahora indica la Organización Mundial de la Salud, por el fin de la corrupción, por jueces libres. El descontento se hizo ver en las pancartas caseras que la mayoría de los manifestantes portaban, mientras que el elemento que unificó a todos los grupos fue la bandera argentina que por miles flamearon en la tarde calurosa de este lunes 12 de octubre en el que la expresión popular se hizo escuchar más fuerte que nunca. El referente del PRO en Tucumán, Alberto Colombres Garmendia, asegura que la protesta en la calle va en aumento. Salen a reclamar por lo básico, por lo básico que tiene que ver en la república, por división de poderes, porque no se quieran llevar puesto un poder judicial que lo único que hizo fue investigar hechos de corrupción, por el respeto a la propiedad privada, para que no se expropien empresas, para que no se fomente la usurpación de tierras, por las libertades, por las libertades individuales. Llevamos la cuarentena más prolongada del mundo, con resultados nefastos. Argentina hoy está sexto en casos de COVID. Se abrió una polémica sobre cuándo se construyeron las últimas casas entregadas en Lomas de Tafí. El legislador Azcarte aseguró que todas fueron finalizadas en 2019. Y la polémica de siempre, nada más que, adiós gracias, existe Google, las máquinas satelitales no mienten. Ellos dicen que la obra empezó en el año 2014. Las fotos satelitales que yo he mostrado son de noviembre de 2014, en donde los terrenos de lo que serían las 130 viviendas entregadas, 160 en total que estaban en construcción, no hay nada, ni siquiera los obradores. Noviembre de 2014. Dicen que las obras las han hecho en 2015. En 2015 la foto satelital muestra en esos terrenos que recién están instalándose los obradores y están haciendo el replanteo, ni siquiera las fundaciones. Y las obras reales han empezado en el año 2016 y hemos terminado en el año 2019. Las fotos del año 2019 son fundamentales, porque en el mes de diciembre se ven todas las obras terminadas, tanto sobre la avenida Raúl Alfonsín como sobre la avenida Kirchner están las obras de todas las viviendas terminadas. Y sin embargo vienen y dicen que han hecho todas las obras en este periodo de tiempo. Y este periodo de tiempo, además, es lo más ridículo que la gente pueda creer que en dos meses, si enero y febrero, porque en marzo hemos entrado en cuarentena, y la construcción recién abierta en el mes de agosto con un protocolo, y pueda creer que en dos meses más el mes de septiembre pueda haberse hecho 130 viviendas. La interventora del Instituto Provincial de la Vivienda dejó en claro que son varios los puntos de acción que tiene el Instituto, con algunas obras pronto a concluirse. Estamos trabajando en diferentes puntos de la provincia. Respecto a Manantial Sur, ustedes saben que las empresas están trabajando en la reparación de las casas, es una reparación que ha empezado aproximadamente hace dos meses y medio. La empresa Sociedad Aguas del Tucumán está llevando a cabo ya el trabajo de la provisión del servicio de agua y cloacas, tiene como fecha de plazo máximo de finalización del contrato el 15 de noviembre, a partir de esa fecha podemos iniciar las entregas de las casas, así que bueno, ya estamos mucho más cerca que en otro momento. También tenemos pendiente, vamos a entregar un barrio en trancas de 46 viviendas, se sigue construyendo San Andrés, ya se ha licitado la obra de electricidad para la provisión de electricidad en la obra de las 500 viviendas de las Talitas. También se ha firmado la resolución haciendo la adjudicación para la terminación de la obra de las 74 viviendas en Concepción. La ONG Gotitas de Ternura, que asiste a personas de toda la provincia, busca ampliar y amoblar la primera planta de su casa central en banda del río Salí. Es comedor, es merendero y ahora estamos por inaugurar un albergue para víctimas de violencia de género en La Plantana. Yo hoy tengo 820 personas en la casa central dando de comer, o sea, retirando las viandas. Después las mismas actividades se replican en 7 comedores y llegamos a 3.500 personas todos los días. Y hoy estamos haciendo una colegia de alimentos, dar a conocer las actividades, dar a conocer el servicio que nosotros estamos prestando hoy, que es un acompañamiento hoy por el tema de pandemia, acompañamiento jurídico integral, o sea, para todos aquellos que no tengan acceso a la justicia, protección a las víctimas de violencia de género y promocionar el albergue. Desde que está arriba solamente nos faltaría amoblarlo, y que para eso ya hemos presentado notas ante el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y seguimos la esperanza. El albergue lo hicimos con fondos propios y autogestionados en el exterior. Con el de hoy tenemos capacidad para 20 camas, o sea, necesitaremos 10 cuchetas, mesas y sillas, colchones. Los interesados en donar al albergue de la ONG Gotitas de Ternura pueden hacerlo comunicándose al 381-478-1492 o a través de la página de Facebook Gotitas de Ternura Tucumán Argentina para empezar a gestionar su donación. También pueden acercar su donación a Valcarce y Benjamín Villafañe, en barrio Ampliación Los Fresnos, en banda del río Salí. Trabajan en obras para evitar inundaciones en la cocha. El gobernador Juan Manzur visitó el lugar para supervisar las obras que se están realizando en un campo privado que permitirá evitar inundaciones en la época de mayores lluvias. Viendo de qué manera se está trabajando, esto es una propiedad privada, una familia tucumana que en forma conjunta y coordinada con el gobierno de la provincia y con la municipalidad de La Cocha, el gobierno de la provincia, a través del área del Ministerio de la Producción. Lo que se está haciendo acá es ver de sistematizar una de las cuencas del Pedemonte, acá en el sur, para sistematizar, digamos, la afluencia de agua y hacer acá, en todo este sector, me explicaban los ingenieros, son lagunas de contención. Es lograr que el campo retenga mayor cantidad de agua en una lluvia intensa. Estas estructuras lo que evitan es que el agua logre velocidad erosiva y se concentre rápidamente en un punto de descarga de esta microcuenca, que se van a sistematizar y se van a ordenar el escurrimiento de las terrazas dentro de canales. Estas dos lagunas están diseñadas en modo tal de que acumulen entre los 2 y 5 millones de litros de agua. Otro beneficio de esto es que al existir esa infiltración de agua en el campo, se transforma en kilos de producción. O sea, es agua que en lugar de escurrir, va a infiltrar, se va a lograr un incremento en el rendimiento por hectárea. Muy contento por la obra que interviene el Ministerio del Interior, que aporta los fondos para que nosotros podamos concretar esta obra importante. Porque nosotros seguimos la consigna de nuestro gobernador, que es cuidar a nuestra gente. Y bueno, esta es una obra clara de que día a día se trabaja desde el gobierno de la provincia, desde el gobierno municipal, cuidando tanto al sector público productivo, como a la comunidad en general. Alivio para los propietarios de gimnasios, la medida del COE, la marcha atrás después de un lunes bastante difícil. Estas son las sensaciones. Ayer fue un día totalmente estresante. La verdad, estar pasando tranquilo con la familia, trabajando acá. Nos contaron y fue un golpe durísimo. Que la verdad, de haberse dado, hubiésemos dejado de existir. Yo estoy hablando con un montón de compañeros de la Cámara de Gimnasio, otros dueños de gimnasio no afiliados a la Cámara. Y era imposible seguir después de esto. Nosotros, bueno, le agradecemos al COE que haya confiado en nosotros. Nosotros desde acá, por lo menos en esta sucursal, ya se devolvió el dinero a dos clientes que no cumplen el distanciamiento. Y que confíen en nosotros porque la verdad vamos a hacer las cosas bien. Claudio, ¿pero de verdad estaban dispuestos a no acatar las medidas, si es que esto se confirmaba? Se estaba conversando algo así. Nunca se tomó ninguna determinación porque había sido muy pronto todo, muy rápido. Pero bueno, la verdad era que no era por desacatar y por algo de desobedecer, sino por un tema de no íbamos a poder seguir viviendo. Esa es la verdad. ¿Qué sensación te deja? Salimos a la calle y acá tenés colas por aquí, por allá. Yo no veo mucha aglomeración en los gimnasios, por ejemplo. Claro, ese era uno de los puntos a pedir nosotros. Decíamos, bueno, nosotros vamos a cerrar, pero las colas van a seguir. Los contagios quizás siguen apareciendo con nosotros cerrados. ¿Por qué agarrársela con los gimnasios cuando también hay otras actividades que son focos de concentración? Pero bueno, quizás entiendo la necesidad de la gente de que tiene que cobrar o pagar, no sé, pero si ellos pueden, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué discriminación hacia gimnasios, bares y comercios? Que lo único que quieren es trabajar, nada más. La actividad continúa dentro de todo, con todos los protocolos, con toda la seguridad sanitaria, ¿no? Toda la seguridad, más que nunca, puesta en foco. Acá estamos dispuestos siempre a cumplir el protocolo como se debe, no volver más hacia atrás. Y como te digo, ya hubo gente que se le devolvió el dinero por no respetar las normas de higiene. Y la Conmebol anunció ayer que el sorteo para la segunda fase de la Copa Sudamericana será el viernes 23 de octubre en Asunción del Paraguay. Y aquí tenemos el cuadro de posibles rivales de Atlético Tucumán, que van a estar en los otros combos, ¿eh? Atención, rivales de Argentina, Independiente, Vélez, Unión y Lanús. Por Brasil estará Vasco da Gama. Por Chile, Coquimbo Unido, Audax Italiano y Unión La Calera. Por Colombia, Atlético Nacional y Millonarios. Por Paraguay, los posibles rivales pueden ser Esportivo Luqueño y Sol de América. Por Perú, Melgaria y Esport Huancayo. Y por Uruguay, Fénix y Plaza Colonia. El viernes 23, a las 2 entonces, el sorteo de la Sudamericana. Atlético conocerá a su rival. Y la selección argentina consiguió un gran triunfo durante la tarde de hoy. Fecha 2 de la eliminatoria. Como siempre, se hace muy difícil jugar en la altura de La Paz, donde Bolivia conseguía el 1 a 0 con este cabezazo de Marcelo Moreno Martins. Ganaba el equipo dueño de casa, pero Argentina va a aprovechar los errores del fondo boliviano. Aquí Lautaro Martínez genera esta jugada personal. Presiona, gira. El marcador central gira para adentro, para despejar. Y ahí estaba presionando Lautaro Martínez. Como pueden ver, la pelota le va a rebotar al delantero del Inter. Y de esta manera, vence a Lampe, el ex arquero de Boca. Y estampa el 1 a 1 para el equipo argentino. Ingresó el tucumano Joaquín Correa. Ya estaba con un gran partido el otro tucumano, Ezequiel Palacios. Pero aquí se gesta, precisamente, el gol de la victoria para Argentina. Lautaro Martínez para Joaquín Correa. Gran definición del chico nacido en Ciudad Alberdi. Formado en Estudiantes de la Plata. Con presente exitoso en Lazio de Italia. Y la victoria para la selección argentina. Dos jugados, dos ganados. Y después de 15 años, Argentina vuelve a ganar en el Estadio Hernando Siles. En los 3.600 metros de altura que tiene la Ciudad de La Paz, capital de Bolivia. Victoria de Argentina. Que ahora guardará con mucho más optimismo la doble fecha de noviembre. Donde probablemente en Santiago del Estero, en frente a Paraguay. Y después en Lima, a la selección de Perú. Y después en Lima, a la selección de Perú. ¡Gracias!